Hola, bella alma. Por encima de todo en estos momentos, valórate, ámate y vive inspirado y en sintonía con el ser. No necesitas la aprobación de nadie. Lo único que necesitas es valorarte a ti mismo. Y la única valoración está en tu interior, está en ti, ya es. Y aprende a vivir desde la gratitud. La gratitud hacia otros te abre puertas. Sin embargo, vivir en gratitud interna te conecta con la gracia divina y te lleva a agradecer a vivir desde el ser y dentro de la gracia divina. Y te permite vivir inspirado, es decir, en espíritu, en conexión con la fuente, en conexión y sintonía con el ser, con todo tu potencial. Así como funciona la magia de la respiración y el aliento divino que con cada inspiración te mantiene en tu poder, en tu centro, en tu equilibrio. Y te recuerda que tu estado natural es vivir en la gracia, sintiéndote amado, valorado y apreciado en cualquier circunstancia de tu vida, porque eres perfecto, créelo. Permítete hoy darte tu aprobación, darte un abrazo, darte el amor a ti mismo y expandir tu amor y tu luz. Todo lo que necesitas, confiar en ti, escuchar tu corazón e intuición. Vivir desde el corazón es la nueva forma de vida en este proceso evolutivo y de ascensión. Sentir y te llevará a las mejores decisiones de tu vida. Así como confías, confías en la inhalación que llegará el aire a tus pulmones, confía y ten fe en la perfección de la hora, en la perfección del momento presente. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones, bella alma.